Abatido El jefe de las disidencias de las FARC, alias Iván Mordisco, cayó en un borbandeo de las fuerzas militares y la policía en julio de 2022. Este criminal murió en el departamento del Caquetá, al centro sur de Colombia, a un mes de asumir el cargo como nuevo jefe del Frente 33 tras la muerte de alias Gentil Duarte. Nuestra Policía Nacional y por el Grupo de Fuerzas Especiales del SECOES tuvo por objetivo neutralizar la actuación de ese frente primero que encabezaba de la forma criminal alias Iván Mordisco. Pero antes de ir con el prontuario criminal del abatido Iván Mordisco, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. Alias Iván Mordisco habría caído en un ataque de las Fuerzas Armadas de Colombia junto a 10 de sus hombres más cercanos y su posible pareja sentimental. Estas son las imágenes de cómo quedó su campamento, en el que encontraron su boina, su celular y varios computadores que confiscaron las autoridades. Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, asumió el control del Frente 33 de las disidencias que conforman hasta mil hombres armados que ejercen terror en 10 departamentos colombianos y se moverían por cinco estados venezolanos. De este hombre, se sabe que controlaba la minería ilegal y la extorsión a campesinos, comerciantes y agricultores, además de presionar para aumentar la siembra de más de 6.000 hectáreas de coca e inclusive reclutó un número desconocido de niños, niñas y jóvenes indígenas en el Guaviare, al sureste de Colombia. Según lo publicado por el portal que estudia el crimen organizado Inside Crime, Iván Mordisco pudo tener alianzas con nueve frentes disidentes y siete milicias urbanas, sin mencionar las conexiones con el gobierno y la milicia que dirige el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Como lo revelaron los computadores después de su muerte, el Frente de Duarte sostenía relaciones con Irán, Corea al Norte, Bolivia y la Venezuela de Nicolás Maduro, a quien también le pedía armamento de guerra, solo que estos lazos también los compartía mordisco antes de morir. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz. Sobre las conexiones de Duarte y Mordisco opina el exteniente coronel Luis Alberto Villamarín, fundador del Centro de Geopolítica de Colombia, consultor especialista en inteligencia, experto en narcoterrorismo y autor de libros como El Cártel de las FARC. Es que yo creo que el que heredó las conexiones fue Gentil Duarte, porque realmente el que tenía las conexiones con los narcos y con la gente de Venezuela era Iván Mordisco y la prueba es que fue Iván Mordisco el que dijo, yo no me acojo al profesor, eso dijo de frente desde el primer día. Es que ahí viene el problema que en Venezuela también están divididos en el cartel de los soles y en el gobierno y en el Estado venezolano los funcionarios públicos, quienes están con la segunda marquetalia y quienes están con Iván Mordisco, porque ambos grupos tienen poder y ambos tienen contactos dentro de la inteligencia y las fuerzas armadas venezolanas. De su lado, Mordisco tenía el apoyo de John Mechas y una parte del Clan del Golfo, sin embargo, al igual que sucedió con Duarte, el gran rival para Iván fue el ejército colombiano, el ELN y la segunda marquetalia, que dirige Iván Márquez a quien también intentaron asesinar. El destino final de Mordisco fue gracias al trabajo conjunto del ejército y la policía de Colombia, pero lamentablemente no hay mucho que puedan hacer con las disidencias del lado venezolano. Para apoyar a Iván Márquez, Maduro le dé la orden a la Fuerza Armada Venezolana de combatirlos con todo y entonces vendrán más enfrentamientos, más acciones criminales y el ELN que está alineado con la segunda marquetalia ayudará a combatirlos. Entonces la repercusión de eso se va a ver en Arauca con nuevas acciones y muertos entre ellos, o sea que lo que se prevé en síntesis es más violencia y que se extenderá no solamente a Arauca, sino al Bichada y al Baupés donde están presentes todos estos grupos. Mientras se reorganizan las filas de las disidencias de las FARC y alias Calarca también se postula como el nuevo jefe del Frente 33 para ver el reportaje sobre la muerte de Gentil Duarte, solo haz clic aquí o siguen los links en la descripción de este video. Por ahora, ¿qué piensas de la supuesta muerte de Iván Mordisco y el debilitamiento de las disidencias de las FARC? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.